Hola a todos, aquí estoy estudiando un poquito con la tuba en si bemol y hoy os quiero tocar un poco de esta fantástica obra Tubancho, banza, un divertimento para tuba y banda también existe para tuba y piano del gran compositor Ferrer Ferran, así que vamos a ver cómo son los primeros compases metrónomo, porque siempre hay que estudiar con el tempo claro y vamos allá Como veis, súper chulo